Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad No descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor chiquitita Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad No descansaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito ¡Vamos! 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 Eres la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mis desengaños Sigo aquí en el sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será, solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido, que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Y siempre serás la niña que me llena el alma Y no se agüita en mis alacrana musical Sigo ahí caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tus huellas convertida en sombra Proceso del amor que me negaste un día Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será, solo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado en este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido, que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Acerca de tu boca y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así, por amarte Aún recuerdo esa noche Cuando entré al bar y la vi bailando A primera vista supe que era especial Y me dejó suspirando Para mi ser que se sienta a mi lado Y con su aroma me fui embriagando Nos pasamos las horas charlando Y con el tiempo me fui enamorando Fue su amor Fue su amor que me llevó A un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió La esperanza que alguien me robó Fue su amor que me inspiró A creer y de nuevo en el amor Fue su amor fue su amor Fue su amor que me enamoró Y desde el día que te vi Me cautivaste Esa misma noche comprobé Que existe la moda a primera vista Nuestras miradas se enlazaron con un beso Y de ese beso Quedé perdidamente preso Y no se agüita Y no se agüita en mi sala Que eres musical Después de un año regresamos Ese mismo bar Y le pedí su mano Y sin duda alguna Ella aceptó estar Para siempre a mi lado Y que la miro vestida de blanco Y poniendo su amor en mis manos Y me acerco y le seco su llanto Ella sonriendo me dice te amo Fue su amor que me llevó A un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió La esperanza que alguien me robó Fue su amor que me inspiró A creer y de nuevo en el amor Fue su amor Fue su amor que me enamoró Yo me enamoré De ti perdidamente De ti perdidamente De ti vivo impotente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Isas ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Isas ya cayó Y por una sonrisa Y por una sonrisa Y por la cara El musical Allá Triste recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Amar sin entregarme, curé no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y esas ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y esas ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y esas ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual que yo Con una mirada, con una sonrisa y esas ya cayó Con una mirada, con una sonrisa y esas ya cayó Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy unas horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Ya me armé de valor y estoy hasta el copete Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Y a cambio de que chiquitita No se agüite en mi sala de cara musical ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A cambio de que chiquitita A cambio de que De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¡Ah, ay, 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 ay! A cambio de que De que De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste Un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor Y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor Y no te detengas Que de tu beso nada se alimenta Dame tu amor Sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya hay mi chaparrita Y no sabes cuánto necesito de tu amor Y no se agüiten Entre tú y yo Entre tú y yo Existe una conexión Con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste En un instante me enamoraste Has encendido Las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor Y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor Y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor Y no te detengas Que de tu beso nada se alimenta Dame tu amor Sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que tu boca te provoca Tentaciones cuando rondan por tus labios Vete si mi cuerpo no te excita Por mi forma de caricias Cuando recorren tus manos Nada justifica en esta vida Soporta con las mentiras Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no encuentras Vete si no sientes Vete si no sientes Que tu boca me provoca Tentaciones cuando rondan Por tus labios Vete si mi cuerpo no se excita De mi forma de caricias Que recorren por mis manos Nada justifica en esta vida Soporta con las mentiras Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Si quieres volver Yo te esperaré Por favor no te vayas de mi De mi vida amor Yo sé que no Tiene que haber Escusas por este dolor Que te dejé en el corazón Pero si quieres Estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Como tú Que nadie me comprende chiquitita Y no se agüita en mi sala grana musical Hace un tiempo atrás que yo esperé Una respuesta a tu amor Pero no resultó Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende Es que no puedo más estar solo sin tu amor Nadie me comprende Porque si tú supieras Cuánto te quiero Estarías conmigo Ahora y siempre Como tú I love you ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Y entre los dedos se me escapó Y como fuego se me apagó Se me fue Sin darme cuenta como llegó Sin avisarme como quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel amor que me das? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Que son besos que te regalé ¿Dónde está aquel amor que me das? Aquellas caricias con que despertabas Aquellas palabras de amor Que son besos que te regalé Y ya hay chiquitita ¿Y dónde quedaron aquellas caricias, mija? ¡Y no se agüita en mis alajeadas musical! ¡Ah! 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 ¡Ah!